Smiley, Matik, Valencia, Pogba, Bailey. No les hace falta mover más la pelota para administrar tranquilamente el marcador. Smiley, Matik, el trencilla añade dos minutos. Dos minutos, a mí me parece poco, pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas. Smiley. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2 a 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!